Vamos a complacer a la anfitriona de esta noche, a doña Marta, que nos pidió una canción que en mis 15 años de músico jamás en la vida la había escuchado. Pero a ver cómo sale, doña Marta, a ver si no le quedamos mal que un chambelán quedado. ¿Estás enamorada? Ahí le va viejona, ahí le va con todo el cariño, se llama Tú Sabes, Tú Sabes qué, con cariño. Ahí le va, Gonzalo. Dice, márquenle cabeza. Tú Sabes qué, cuando te miro se ilumina mi amor, verán, con tu presencia borras todas mis quimeras. Con solo verte todo cambia para mí. Tú Sabes qué, en la distancia siempre, siempre estás contigo, y yo aunque lejos siempre, siempre estoy contigo. Vivo y respiro solamente para ti. Tú Sabes qué, lo tuyo y mío es mucho más que un te quiero. Eres mi todo, eres mi todo y en mi noche el de mi lado, mi corazón solo palpita por tu amor. Tú Sabes qué, sin ti mi vida es una barca ladería, y el de adorarte por el resto de mi vida. Si hay otra vida, vida mía, te amaré. Tú Sabes qué, tú Sabes qué, que tu belleza y tu sonrisa me cautivan. Tú Sabes qué, que solo al verte curas todas mis heridas. Tú Sabes qué, que solo palpita por tu amor. Tú Sabes qué, sin ti mi vida es una barca ladería, y el de adorarte por el resto de mi vida. Si hay otra vida, vida mía, te amaré. Que chulada. Que bonito. Ahí quedamos doña Marta. Ahí salimos. Que bonita canción la neta. ¿Cuál otro quiero, oiga? ¿De verdad se puede aprender a eta? Me cuéntame. дол. Gracias.